otra vez, come caca no me contestaste Joso, sigues sin contarme ningún mensaje estoy esperando que me conteste el mensaje para contarte no me has contado, come caca llevas una semana y media sin contestarme mensajes Joso como quieres que te cuentes si no me contestas es diferente, yo estaba ocupado